Estaba la palabra de Claudio Zamorano y nosotros vamos a revisar los mejores momentos de este entretenido empate en San Bernardo. Partidazo, lo comentamos fuera de transmisión, que al minuto 14 comienza con un pase de derecha-izquierda a Vicuña, que por la espalda le aparece Spinoza y después no puede en primera instancia al faro, sin embargo ese balón nuevamente le cae al jugador que había comenzado la jugada por el sector izquierdo, que cuando habilita a su compañero rápidamente va al medio a buscar eso, el gol y la apertura de la cuenta ante una muy buena jugada originada de derecha-izquierda que lo termina todo en gol de Vicuña. Empieza a salir de atrás el cuadro de Limacha ante la presión que ejercía en esos momentos el elenco de Ronald Fuente, se junta el portero Álvarez con Césped y comete ese error en el control de no asegurar el pase y después le cae a Jorquera, o sea que, lo comentamos, pensaba quizás que estaba en posición de adelanto después de esa gritación, da ese pase al medio para que Joaquín Larribeis pueda finiquitar, sin embargo ese balón termina dando el gato Silva y después del partido termina marcando lanzamiento penal. Se para el goleador, el número 9 de la academia y con un golpe sutil, con mucha jerarquía como lo dijimos, no tuvo problemas de jugarse ese balón al sector izquierdo del portero, sin embargo a pesar que lo adivina el portero Álvarez, marca el 2 a 0 Joaquín Larribeis. Minuto 32, una salida de atrás de Magallanes que presiona Nelson da Silva, creo que hay un contacto y me parece que falta, no lo estimula de esa manera el poder del partido, sin embargo después cuando habilita a su compañero que era Juárez por el sector derecho, para mí es penal de Espinoza, lo carga de atrás dentro del área, no lo ve de esa manera a pesar de los reclamos del cuadro de Rivero. Minuto 40, una jugada que nuevamente del sector derecho termina en el sector izquierdo, presionando bastante Zamorano, el jugador experto se junta con Julquiera y cuando entra al área comete ese error Cabrera de poder sacar ese balón y lo anticipa Zamorano y el penal es claro, hay un contacto abajo del número 8 sobre Zamorano, que esta vez es Julián Alfaro el que le pide el penal, me imagino a Joaquín Larribeis y quiere hacer lo mismo, al mismo sector, mismo golpe, pero esta vez el portero Milton Álvarez lee bien la jugada, lee bien el golpe y termina impidiendo que marcara el 3 a 0 el cuadro de Magallanes y si hubiese marcado el 3 a 0 quizás hubiese sido otro partido y sin embargo en el segundo tiempo con los cambios, pasó esto, creció el cuadro de Rivero por el sector izquierdo, un centro de Fritt, no salta, son la Silva, sorprenden esa jugada que le pasa a la defensa a Claudio Zamorano que intentó controlar ese balón, pero ya tenía el balón muy cerca y ante el mal control nuevamente la Silva se da vuelta y termina marcando el descuento, un jugador que hizo un muy buen partido y que con ese descuento le da la ilusión en esos minutos, todo el elenco visitante le iba a buscar el resultado favorable que al minuto 76 le da atrás. Moreira que lanza un balón hacia la Silva, control, se junta con Juárez y Juárez se junta con Daniel Castro, Daniel Castro que había entrado en el segundo tiempo y lo habíamos dicho, había quedado con 3 delanteros, Castro por el sector derecho, un hombre que marcó la diferencia desde que entró y lo termina marcando de esta manera, con un golazo, control con su pierna derecha, va hacia el centro y con la pierna izquierda busca el palo más lejano de Jorge Echamsa, que saca el portero con una buena estirada y toca el balón, no puede impedir que Castro marque el 2 a 2, fueron los mejores momentos de deporte en Limache, un partido que tuvo de todo en estos 90 minutos de partido, creo que el empate para los dos elencos creo que es justo por lo realizado y que tuvo la última jugada ante una salida rápida desde atrás, Jara que había entrado también en los últimos minutos, le gana en el mano a mano a su defensor y con un remate cruzado podía haber sido la victoria para el elenco de Víctor Rivero, vuelvo a insistir que los cambios le cambiaron un poco la tónica y mantuvo esa buena imagen que tuvo durante el 90 minutos, donde empatan y suman un punto tanto Magallanes como Limache.